¡Suscríbete! 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 Hayo tu problema, las latinas de las de jefe Y no importa tu, ¿qué es la vida de las campanas? Chaqueza de las barras, cocaine son allá Our hermanos moches en la gafie, comida hasta vuelta Calcarnos arriba a mi algo, ¡eh! La fruta, in ¡Sacuti! 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 ¡Sac La cultura, la bota segura Luta que anda mal, vaya para exportar Ay, yo tu problema, hasta aquí nos salvó yo Manto y el pan, para nos seguir Hasta aquí si te afruta Para salvar a los culturas, frutas de economía Manto y el pan, para nos bajos y placa Comida para tu risa Paso arriba, piadera E para la luna fruta Paso arriba, piadera Sacudir, e palo Sacudir, e palo Sacudir, e palo Sacudir, e palo A, E, E, U A, E, U A, E, U A, E, U Manto y el pan, para salvar a los culturas, frutas de economía Manto y el pan, para nos bajos y placa Comida para tu risa Paso arriba, piadera Manto y el pan, para la luna fruta Soltar, y el pan, para salvar a los culturas, frutas de economía Soltar, y el pan, para salvar a los culturas, frutas de economía Soltar, y el pan, para salvar a los culturas, frutas de economía Sacudir, e palo 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 Epa! Carnaval, y el pan, para salvar a los culturas, frutas de economía Carnaval, y el pan, para salvar a los culturas, frutas de economía ¡Gracias!